¿Cómo se creó el ingenio de San Carlos? 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 El de la Copa Libertadores, que si Dios quiere lo saco en enero, que es el Colombia en la Copa Libertadores. Ya hice uno, pero voy a hacer uno mucho más completo. Y el otro desafío son los clubes pequeños, Caramanga, Cúcuta, Pereira, Quindío, que me faltan todavía. Ya hice algunos pequeñitos, pero el desafío es completar toda la colección con los 14 básicos y luego tratar de ser por ahí en Vigado, de pronto en Huila, que ya tienen mucha historia. Estamos jugando un torneo muy irregular. Millonarios ha hecho una buena campaña, sin duda. Junior de pronto despertó ahora. El Cali ha venido con una sí, otra no. En Santa Fe, pues, infortunadamente desapareció el panorama de una manera increíble. Pero en los cuadrangulares, yo creo que ahí hay una paridad. O sea, los equipos están... Me encantaría que en la final fuera Millonarios Tolima, aquí entre nos. Un pueblo hermoso. Estuve trayéndome algunos jugadores a la América. A Momolina, a Pana, a Mácil y me los traje de allá. A Juan, me los traje a la América. Y eso sí, hermano, vallenato de enviado desde que me bajé del avión hasta que me volví. Qué cosa terrible. Pero una ciudad maravillosa y una gente realmente linda.